Música 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 Y ni modo de reclamo Porque yo llegué al caballo Estoy levando el busán A por el tarrajo de mayo Perdóname, rey de copas Pero yo soy el caballo El que no lo quiera creer Que le entrega a los maqueros Quiere de dinero y mujer Estar a por el tarrajo de gas Y a veces le diera su casa Con la camisa de fuera Y si fuera así, malicia Porque no les tiene el miedo De esperar a su adiós Aparece un callero Y pensó y bueno dijo Es que yo llegué primero Agua de chico Se fue de mi lado Dejando de solo Pero me quiso aguantar Por más que le ruego Nada de escucharme Nada de regresar El niño en derecho le va a detrás Le di su confianza y su amor, yo me morí de mi amor, y me se reprochó mi error. Confúe de mi amor en mi corazón, ya me quiso aguantar, por más que le vuelvo, ahora me escucharé. Le di su confianza. Si algún día llegara y yo traerla, no sé bien, pero voy a lograr. Voy a ver que no dejo de amar ya, tal vez me podrá perdonar. Confúe de mi amor en mi corazón, ya me quiso aguantar, por más que le vuelvo, ahora me escucharé. Voy a ver que no dejo de mi amor en mi corazón, ya me quiso aguantar, por más que le vuelvo, ahora me escucharé. Me escucharé. Y le robo. No lo solo. Vas, Toma. Me acuerda. Me acuerda. Me acuerda, me acuerda. vamos a ver eso que se llama una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi llorando el rasgo de ser cantado currucú currucú me cantaba el palomito currucú currucú que volvieras un grito ráscale Gil, ráscale que volvieras un grito que volvieras un grito que volvieras un grito bebe a cerca que cantaba el palomito currucú currucú que volvieras un grito que volvieras un grito que vería que vería que vería que vería que vería que vería Blanca palomita vuela, vuela por esa palera Y allí te estaré esperando, aunque de dolor ya vuela Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un hijo El hijo vas a llevar este cargo Con dúvida me respondes, sabes cómo lo pones Aquí en el contado del largo Ramiro cruzó la ronda, un río abrado ventano Y aquí en el monte de cargo Los contadores del polo, no estaban esperando El contado del largo Pasó la prueba del fuego Para el orgullo del viejo Una vez se cruza el río Con hierba y cacaz de pared El polvo empezó a gustarle Hasta que se robanito Su padre le dijo que a los garones de la guía Esto es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Ahora por eso yo muero Sin darte mi fio de al Sacó su pistola en cuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Y un fuego se dispara En presencia de su padre General A.M.I.R.I.R.I.R.I.I.R.I.L.I.I.M. Música 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 Si un día regresas con corazón, tal vez Lo que aconsemos se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente No me has ganado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te burlas de siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Te dejó de quedar de aquel lado sin valor Si un día regresas con corazón, tal vez Lo que aconsemos se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te burlas de siempre de mi corazón Ahora comprendo que el amor no vale nada Y eres moneda que ha quedado sin valor Pero en espaldío porque el mismo No te perdoné una vez y lo volviste a ser Pues eso me causa gran tristeza ¡Gracias! 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 Me dio un cambio, mi amor de mí, él me juraba, él me adoraba, yo con el alma se lo creí. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Bajo las sombras de aquella noche, mi amor por ella vino a ocultar, para que nadie sepa que te amo. Por olvidar de todo Quizá no lo que te lo aseguro Pero es muy difícil Sin ahorrarte lo que te da No te mueran Ayer el cielo está esperando No te mueran Para seguir nuestro amor No te mueran Hay tiempo en cantar Nunca te lo llegues De quien te adora Porque el mundo No encontrarás el amor Como ese Que mi alma viene Para tu alma Que el alma va a llorar Con el alma herida No te mueran Al cariño Que sin condiciones No entrego Llevo ya tres días En esta cantina Tres días que he encerrado Tomando licor Oh María Chacotota Oh María Chacotota Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirle La misma mentira Esa que me llega No es nada inreviable Y ante ahora en el río Y ante ahora en el río Y se vuelve Se volvió Otra vez María Lo que hace Tóqueme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóqueme la misma 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 Estamos cansados, no se por el frío, háganme un poco, para variar un poco. A variar un poco, toquenme la misma, esa que me lleva hasta el corazón, del abandonado, toquenla de nuevo. Toquenme diez veces, la misma canción. Soy el más desmuchillado del mundo, había muy para ti el servicio, mejor a mujer y que tenía. Ahora pide tu papilla y mi hijo, que grababa su coloque a mi madre, porque yo andaba siempre borracho. El que viento en la calle y mostras, para que yo siguiera probando. Una noche ilumiosa de invierno, yo volví hasta donde yo estaba, y me dijo perdón papacito, ahora sí que no te dieron nada. Tengo algo y también te sorprende, por favor, hoy no me dejas nada. Pero yo sigo de esta caída, me golpeé hasta atrás y mataré, y me dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando. Ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando. Tengo algo y también te sorprende, ya no tienes ni casa ni padre, ya no tienes ni casa ni madre, ya no tienes ni casa ni madre. Tengo algo y también te sorprende, ya no tienes ni casa ni madre. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío En su mano le hay dos monedas, que me traigan pa' contra el vestido Y hoy día no lo vi, me tocaba, casi el pobre murió en el olvido Y hoy borracho, pervillo, mi hijo, mi esposa que tan colorada Y hoy día no pedía a los padres, que no le hagan un mal a sus hijos A ver, Dios me mató este castigo, por inspirarme a la sed maldición Música 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 Hay cuantas veces me han sacado de este canto, ya bien borracho y con nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones, y los mariachis son los amos y señores Les pedí 20, 35 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, lloré, grite de sentimiento, me recordaron a un amor que yo te escuro En que la paz se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20, 30 cosas, y las canciones me recuerdan tus amores Hay cuantas veces me han sacado de este canto, ya bien borracho y con nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones, y los mariachis son los amos y señores Les pedí 20, 35 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, lloré, grite de sentimiento, me recordaron a un amor que yo te escuro En que la paz se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20, 30 cosas, y las canciones me recuerdan tus amores No más No dicen 7 mareas, porque ando de rancho en rancho Es decir, quiero las ramadas y las ando de Aidano Y las ando de静idad Pero no las llevo deigan, no si monastic en Nice変性 Cuando Siete veredas distintas Que van para siete rancheros Siete muchachas bonitas Por las llanuras por acá Siete días a la semana De las personas y las Y la que será más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apurarte Porque ya te están ganando Venga me hacerte vería Por siempre estará gozando Hoy que yo me estoy despidiendo Hay dos aves que te quedan Como ya no tengo tiempo Esperarte hasta que puedas Contando a los cuatro vientos Que van para siete veredas Porque era una mujer Y me están tanteando Uy, 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 uy Te quiero Si me quieren esperar Ni de cuando Por gusto no me voy Te quiero Y me salga a platicar No vas contigo Y aquí estaré Y aquí estaré Presente Y aquí estaré Y aquí estaré Y aquí estaré Y aquí estaré Mientras nos quedamos Mientras nos quedamos Será vida a mí Me una y otro Por esa mujer Como dicen los petroganos Corridos De los que son Valientes Y aquí estaré Mi enemigo Y aquí estaré Y aquí estaré Mientras nos quedamos Y aquí estaré Mientras nos quedamos Y aquí estaré Presente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Y aquí estaré Mientras nos quedamos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Nuestra mujer De un rancho a otro Y aquí estaré Sigo de la noche Mientras nos quedamos Mientras nos quedamos Nada me importa Cuando el regreso De todo Me ha olvidado Cuando lo vi Tus gritos ojos Es un martillo Si tus ojos Cuando el regreso Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me diga Si yo te quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Si te soro Si tu soro Cuando me digas Cuando te grito Si yo te amo Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Tú te amo No te amo No te amo No te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!